Pa, 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 pa Pa, pa, prepárense va a comenzar La murra hoy no va a cantar, yo te voy a sorprender Pues el baile tiene poder La ropa es algo especial Lo bueno es el destacar Con las mallas de color, no puede fallar el calentador Un movimiento de piernas y la cabeza para atrás Un halladema en la frente y tu sudor secará, 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 secará El jurado podrá puntuar, ni voces ni vocalizas La memoria es primordial, en el ocho no podemos fallar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho La batalla ya la comienzo, muy atento a los movimientos Con estilo muy diferente, nuestro ídolo es la famente Un aplauso para quien presenta, ya no baila ni en discotecas Es muy buena en despistarse, con ustedes es Paula Vázquez Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Fama y a Bailar Yo soy Paula Vázquez, les presento a la primera pareja Ellos bailan breakdance Ellos son Cerolo y Anorama ¡Fama! ¡Fama y a bailar! En nuestras calles ese estilo nació Cerolo por los barrios lo mejoró Pero Anorama va a fugirlo a Madrid y se marchó Para para para, para papá Para para para, para papá Esta pareja tiene un cine especial Dominar el estilo de Tum Tum Paz Con su ropa larga Ahora Anorama no se le ve dónde está Para para para, para papá Cerolo por su torno, el equilibrio no puede aguantar Para para para, para papá Son Sergio y Cañas Pilicueta. ¡Vamos y a bailar! Esta es la pareja rock and roll style, tienen la misión de juntos trabajar. No la hacen muy bien, se suelen pelear, y es que quieren un problema que la bala quieren mandar. No los quieren mandar. Si Sergio dirige allí, a Pilicueta dicen no es así. A Sergio lo confunden con Juan Tamarín, porque es un gran mago en esto de dirigir. No puedo valorar las ganas que hace aquí, porque termina tarde y yo me tengo que ir a dormir. Solo veo el es así. Hoy bailan pa' ganar, a ver que la dirigirá. Hoy bailan pa' ganar, a ver que la dirigirá. Ahora vamos con la actuación estelar de la noche. Ella es la diva, la reina, Belén Esteban. Pa, 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 pa. Va llegando la reina, ya llegó la Esteban. No las doy las te van tan cuerdas de mí, como no, sin traje bañador. Mamá me ha llamado para dirigir, pues ya ves, el más que baile gané. Este movimiento de cautivo, a mamá no le fascinó, en la escuela no hay quien baile mejor. La princesa soy yo, esa es la que sale. El sálvame, mi madre es la que lo ve, yo no entiendo cómo pudo ganar, cabe ser un perején. Ya se va la reina, ya se fue la Esteban. Ahora vamos con la última pareja. Ellas bailan el clásico y se llaman Norberto Plasencia y Pedro Menjibar. ¡Fama y a bailar! Es el momento de ver bailar a una pareja muy especial, Pedro Menjibar competirá, junto a Norberto por la inmunidad. La, 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 la. En danza clásica los verás, los releves se le dan genial, con zapatillas y un buen tutu. Bien los valores los serás tú. La, 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 la. Norberto a él lo escogió y se lo llevó a la comisión. Lograron hacer un buen porté y así consiguió pase con pose. Menjibar llegó a sorprender porque el otro estilo era él. Pero como ves, aprendió que a las burgas abandonó. Juntitos los ves, por donde estén, los regolences, ya los díes. Los pasos los suelen inventar y así ganarán la inmunidad. Y aunque el baile se le da genial, en la convivencia les va mal. Pues no sé por qué, pienso que ellos no se pueden ni ver. Ya nuestra gala llegó a su final, solo toca disfrutar. Ponte las mallas y vente a bailar, que ya llevo el carnaval. Nuestra intención es hacerte reír, dándole toque de humor. Lo de la danza no es para mí, el cantar es mi pasión. Pero así está ahí, el balesador lo cambió por una moneta. Es un orgullo, siempre llevar una moneta. Ser burguero, esa es mi ilusión y decir, valió la pena. Y mi objetivo, siempre es la unión de la cantera. Ser burguero, esa es mi ilusión y decir, valió la pena. Y mi objetivo, siempre es la unión de la cantera. ¡Feliz carnaval!